No hay nada en el espejo y me sigo mis reflejos Es igual que los sueños De andar desorientado o en calle yendo en picado Es igual que un mal sueño La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Y olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño Estaba dando un beso y mis labios no eran esos Es igual que un mal sueño La gente está que trina y la letra se me olvida Es igual que mi sueño La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Y olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar La realidad no me abandona Busco un mundo mejor y escargo en un cajón Por si aparece entre mis cosas Buscando mi destino, viviendo en diferido Sin ser, ni oír, ni olvidar Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo Y así, sin contar ¡Gracias! 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 No hay día que me levante y no haya muertos delante Peor que un mal sueño Hoy han dicho en la tele que han muerto tres mujeres Que han sido ellos Que un hombre bomba entró en un bar dispuesto a dialogar con sus muertos Que bombardearon una ciudad y algo ha salido mal por supuesto Una bomba inteligente ha matado al presidente pensó que era bueno Y dicen por la tele que han muerto más mujeres que han sido ellos La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Te olvido y ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona Busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas Buscando mi destino, viviendo en diferido sin ser, ni oír, ni dar De acuerdo revertido quisiera hablar contigo y así me siento cruzar Buscando mi destino, viviendo en un desierto Gracias por ver el video.